Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en este video quiero presentarles a ustedes mi amiga Anastasia y estamos acá en Mendoza en día de mi cumpleaños, felicitan en comentarios Hola, ¿cómo están? Y en este video quiero hacerle la pregunta a ella y capaz que yo también voy a contestar y después vamos a hacer la encuesta donde vamos a elegir entre dos opciones la encuesta, todo sobre el tema de Argentina así que empezamos Bueno, la pregunta primera es, ¿dónde naciste? ¿En qué país? Yo soy de Rusia, nací en Rusia en Orenburgo, una ciudad cerca de Kazajistán y entre... en realidad está en la frontera entre Asia y Europa Yo nací en la provincia de Mokú, aproximadamente 40 kilómetros ¿Hablas otros idiomas además de español? Sí, hablo inglés porque antes era... Habla inglés como nativa Sí, antes era la profesora de inglés pero aprendí varios idiomas hasta cierto nivel por ejemplo, alemán, francés, polaco y ahora está aprendiendo el portugués Mirá mis ojos porque recién lo escucho Yo pensé que hablo solo inglés Yo... mi sueño es aprender inglés Yo... me encanta ver las películas por ejemplo en idioma original porque me gusta idioma inglés pero no sé, entiendo aproximadamente 20% de lo que están hablando y hablo un poquito Mientras estábamos yendo para acá para filmar el video, estábamos practicando y ella puede decir que hablo muy bien Sí, bienísima Entendí todo ¿Qué te atrajo a Argentina? Mmm... en realidad estoy acá la cuarta vez y en realidad que la verdad es que me atraen mucho los hombres argentinos Estamos a una ¿Cómo decir en una? Y... no sé, me gusta el país Me gusta vivir acá, me gusta la gente, me gusta la mentalidad y me siento bien acá Creo que eso me atrajo Como que tu alma acá está más en paz, ¿no? Claro, sí, con más tranquilidad y no hay tanto estrés no sé, en la calle, en la tienda Y la pregunta siguiente, ¿qué te genera estrés? Claro La gente Pero la gente estresada Y... ¿qué? Esa pregunta Sí, no sé Me estresa la gente Que... Claro, sí O te hablan mal de la nada Claro, en colectivo, en la tienda, en Rusia como por todo Sí, pero acá también a veces pasa pero me siento más tranquila acá y... Sí, creo que eso O cuando ves alguna injusticia, por ejemplo y no puedes hacer nada Claro, sí, es en cualquier lado del mundo, sí O cuando te levantan la voz, ¿no? Sí, también, o cuando me mandan Eso no me gusta Manda para allá, manda para allá Sí, hace eso, hace otro, no Pluma, pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma ¿Cómo demostras amor? Creo que es la preocupación Porque en realidad eso puede molestar a mi pareja Pero me preocupo mucho por su salud por ejemplo Que no tome, no... Fume No respire A respirar sí puede Claro, como esas cosas que me preocupo mucho por su salud, que no le pase nada Y a veces eso puede molestar a mi pareja Como que le puede parecer tóxico Claro, sí Sí Pero eso Eso está genial Lo mío, lo mismo O sea, si por ejemplo Estoy esperando a una persona Y tarda un poco Ya estoy imaginando que le pasa algo Claro Y también con la comida Me gusta demostrar mi amor Porque siempre cuando amo O tengo cariño a la persona Estoy preparando algo Si pudieras cambiar una cosa de ti ¿Qué sería? En realidad no sé Ahora creo que es también Soy una persona bastante buena Pero... No sé, puede ser más Menos tóxica A veces pasa, sí Y yo... No ser tan... ¿Cómo se llama? Como... No ofender a las cosas que son básicas O sea, simples Solo ofender por las cosas grandes Pero como soy Aries No me gustan que me rompan las pelotas Y por eso siempre... O sea, es como que... Acepto todo muy cerca al corazón Eso Y no me gusta eso Porque lleva mucho estrés ¿Cómo crees que serás de viejo? ¿Cómo ves tu pasatiempo? Es una buena pregunta Yo viví en París En el... Hace unos años Y vi que... Bueno, hay gente en la calle Como... En varios países Y una vez Pensé que... Sería bueno... Ser vieja Y no sé si no tengo... ¿Cómo se llama? ¿Casa? No... Dinero en Rusia cuando se viaja Jubilación Jubilación Sí, si no tengo jubilación en Rusia Bueno, voy a París Y voy a vivir en la calle en París Pero bueno... Enfrente de Uber Me encantaría Me encantaría Y lo mío... Bueno... Mendoza visito por primera vez Pero sé de muchas bodegas acá Pero me gustaría vivir... No sé... ¿En una bodega? Claro Abajo de una bodega Tomando vino Comiendo... No sé... Queso azul Y así... No sé... Después ir a yoga Hacer ejercicio Y después... O sea... Si no tengo... Pero todo eso sí tengo la jubilación Si no... Entonces... En ferrocarril de algún país Bueno... Te voy a dar dos opciones Tienes que elegir sí o sí una opción Ahá ¿Boca o River? Boca ¿Asado o empanadas? Empanadas ¿Empanadas fritas o al horno? Fritas ¿Coca-cola o Pepsi? Ah... Pepsi ¿Mate o terreré? Mate ¿Mate dulce o amargo? Amargo ¿Palacio Barolo o Cementero de Recoleta? Cementero de Recoleta ¿Buenas Aires o Córdoba? Córdoba culiao ¿Cataratas de Guasó o Ushuaia? Ushuaia ¿Rock Nacional o Regital? Rock Nacional ¿Solo Estéreo o Divididas? Solo Estéreo ¿Facundo Arana o Ricardo Darín? Ricardo Darín ¿Munie Cabram o Rebeldeway? Munie Cabram ¿Tango o Twerk? Twerk ¿Pizza Cuatro Creses o Margarita? Pizza Cuatro Cres ¿Choripán o Pancha? ¿Choripán? Yey Bueno... ¿Boca o River? Boca ¿Asado o empanadas? Empanadas ¿Empanadas de carne o jamón y queso? De carne ¿Empanadas fritas o al horno? Fritas ¿Coca Cola o Pepsi? Mmm... Coca Cola ¿Mate o terreré? Terreré ¿Mate dulce o amargo? Dulce ¿Palacio Barolo o Cementero de Recoleta? Cementero de Recoleta ¿Buenos Aires o Córdoba? Córdoba ¡No nos ponen! ¿Catarata de Basú o Ushuaia? Ushuaia ¿Rock Nacional o Reggaetón? Rock Nacional ¿Soda Estéreo o Dividido? Soda Estéreo ¿Fapunda Arana o Ricardo Darín? Ricardo Darín ¿Muñeca Brava o Rebeldeway? Rebeldeway ¿Tango o Twerk? Twerk ¿Pizza Cuatro Quesos o Margarita? Cuatro Quesos ¿Choripán o Pancho? Choripán ¡Listo! Déjenos likes, comentarios Escriben comentarios provocativos Para llenarme los comentarios Disputan Hagan lo que quieran en comentarios Y aprendan idiomas en mi centro Sí Ella me contrató para que yo le promocione Sí, jacarandaidiomas en Instagram Sí, siguen Yo le voy a poner acá su Instagram de su centro Donde ella y otras personas Dan clase de idioma Yo también doy Así que Jajaja Él